En el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, se abordaron los rumores sobre la posible desvinculación de Lionel Scaloni como director técnico de la selección argentina. El debate se encendió cuando Steffi Berardi se negó a opinar sobre el tema, provocando la reacción en vivo de la conductora. Diego Ramos inició la discusión al preguntar sobre las declaraciones de Scaloni en una conferencia de prensa. Carmen Barbieri expresó su preocupación, sugiriendo que, según su percepción, el director técnico se estaba despidiendo. Ante la falta de conocimiento futbolístico de Barbieri, Ramos y el panel se sumaron a explicar la situación. Dijo que era momento de parar un poco, comentó Ramos, y Majo Martino añadió que Scaloni mencionó la necesidad de un entrenador con toda la energía para los jóvenes. Ricardo Canaletti describió la situación como sorpresiva, mientras Barbieri expresaba su deseo de que Scaloni no se fuera. Majo Martino opinó que la decisión parecía estar tomada, y Carmen Barbieri, dirigiéndose a Steffi Berardi, comentó, estoy de acuerdo con vos. Steffi, vos ni hablas. La conductora expresó su frustración por la falta de participación de Berardi en el tema de discusión. La respuesta de Berardi fue contundente, no me interesa el tema. Perdón. Ante esta negativa, Carmen Barbieri la tildó de maleducada en pleno programa. Berardi mantuvo su postura, reafirmando que el tema simplemente no le interesaba. La reacción de Barbieri fue apoyada por algunos miembros del panel. Carmen afirmó que, a pesar de considerar a Berardi maleducada, la quería mucho. Martino y Ramos sugirieron que no todo debe interesar a todos, y Steffi cerró la conversación diciendo, digo lo que pienso. En este breve pero intenso intercambio, se evidenciaron las diferencias de opinión y las tensiones en torno a la posible partida de Lionel Scaloni como director técnico, así como la diversidad de perspectivas y actitudes dentro del programa Mañanísima. Lo peor, lo peor, lo peor, es un paréntesis, es que en la conferencia de prensa Scaloni dijo que... Ay, estoy muy preocupada, porque para mí se despidía. No dijo, no dijo, pero... Ustedes, los hombres, porque yo de fútbol no entiendo nada, pero así cuando me quedé mirándolo, me encantan mis escalones, no como hombre, digo, me encanta él como habla, lo sencillo, lo que generó, lo que generó, me generó eso. Dijo que era momento de parar un poco, de que la selección y los chicos habían dado un director que tenga ganas y fuerza. Que tenga todas las... Los chicos necesitan un entrenador con toda la energía. ¿Se está despidiendo? Sorpresivo, me parecería. No sabemos cuál. Está diciendo que él no está con toda la energía. El próximo encuentro de la selección, por suerte... El próximo encuentro de la selección creo que va a ser hasta marzo, o sea que hasta marzo tenemos tiempo para que recapacite y vea y arregle su situación. Pero yo creo que ya empezó a tirar el mensaje. Yo se lo pido, que soy el pueblo. Yo creo que la decisión ya está tomada y simplemente que de a poco empieza a tirar el mensaje, ¿no? Ay, ay, ay. Si no, no va a decir una cosa así. Vos ni hablás. No me interesa el tema, la verdad. No, yo sí tengo... Perdón. Es tan maleducada. Bueno, no te tienes por qué interesar. Es tan maleducada que la quiero tanto, la quiero tanto. No, no, no lo que voy a hacer. Chicos, digo lo que pienso. Le voy a dar el Martín Fierro de Oro. El aire libre, el aire libre, el Martín Fierro de Oro. No, pero yo quiero que es de verdad. ¿Venís conmigo? ¿Me pagás el pasaje? No. Que te traiga el perfume. ¿Por qué vamos a hablar de él?